¡Buenos días! Venimos de la Dirección de Cultura de Actopan, estamos haciendo una serie de entrevistas a todos nuestros comerciantes para que pueda la gente conocer todas estas sabrosuras que hacemos aquí en el municipio y que se presentan los miércoles, para invitarlos a que vengan a saborear estos productos. ¿Cómo se llama usted? Amatalba Blanca. ¿Desde dónde nos acompañan ustedes? De aquí de Actopan y de aquí. De aquí primero, de Actopan. ¿Desde qué hora de la mañana empiezan a preparar su comida para venirse aquí al Tiang? Este, preparamos en la madrugada. ¿En la madrugada? Para tener los guijados frescos. ¿Y a qué hora terminan? Terminamos a las 6 de la mañana. ¿A las 6? Llegamos aquí a las 8 y media, a las 9 de la mañana y ya empezamos a trabajar las gorditas. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con este puesto? Mi mamá es la que lleva más de 40 años aquí, en este mismo lugar. Y pues ahorita nosotros somos las que estamos al frente del puesto. ¿Ustedes hacen gorditas aquí? Sí, pues gorditas. Bueno, vendemos los domingos en la calle Veracruz, Colonia Rojo Gómez, número 17. Ajá. Eso, nada. O sea, hay que reconocer a la gente y a su comida y sus direcciones. Claro que sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Eh, la especialidad de la casa es mucho los nopales con bistec. Los nopales con bistec. Ajá. Tienen unas... Pero de ahí en fuera, pues, de todo les gusta a los clientes. De verdad están contentos con los guises. Ajá. ¿Alguna receta que les pueda compartir a los amigos? Pues, la de nopales con bistec siempre los clientes nos la piden como la hacemos. Se la, le damos la receta, nada más que ellos pues no les queda el mismo asunto. Sí, claro, la mano, la mano. Y siempre, pues, no me quedaron, no me quedaron. Pero pues, cada quien tiene diferente sazón, aunque le echemos todos sus ingredientes. Ajá. ¿Cómo cuánta gente viene aquí a consumirlos? Hijo, en realidad no tengo un aproximado exacto. Pero ¿cuánta comida se traen preparada? ¿Cuánta masa? Sí, en realidad nos echamos como gota y medio de masa. ¿Gota y medio de masa? ¿Como unos 30 litros? 30 kilos. 30 kilos. Wow. Dependiendo también la venta. ¿Ustedes hacen el nixtamal y todo? Sí, lo ponemos el nixtamal. Wow, ese es algo pero bien valioso. Sí, 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 lo ponemos. Sí. Estamos aquí disfrutando en este local. ¿Cómo se llama? Conocí a Ana. Ah, ¿el local? Sí, bueno. ¿Cuántos? Sí. Sí, es un poquito. Se llama la tortillería Mari. Perdón, gorditas Mari. Atienda, atiéndala, señora. ¿Cuántos? Sí, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos? ¿Cuántos? El plan distradicional y milenario. La gente acude caminando, la gente acude visitando, siempre para degustar las sabrosuras que tenemos en este hermoso lugar. También con queso, de quenites, nopales con bichet, este prejado, de mollejita, fritanga, mollejita. Me da una de molleja y una de tinga. Sí. Simplemente de ver cómo se prepara una. Yo nunca había estado de este lado del puesto. Es arduo el trabajo que se hace. Gorditas y son rapidísimas para preparar ya las gorditas. ¿La tinga? La tinga. Guau. Tinga. Guau, 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 guau. Guau, guau. ¿Con salsa o así? ¿Qué queremos? Con salsita, por favor. No le ponen quesito ni molletita. Si gusta, sí. Le ponen quesito oaxaca. ¿Qué es? Con quesito oaxaca. Ajá. Una de... Ya no se quema, ¿verdad? No, ya casi no. Se acostumbra uno a la lombra. Es con los platollitos, las gorditas, pesadillas de flor de carabaza, de fritanga. Guau. ¿No ha tenido accidentes aquí con la lombra? Gracias a Dios, no. La gente es muy cuidadosa, ¿no? Todos los años que tenemos aquí, nunca nos ha ocurrido esto. Qué bueno. Con el canto. ¿Aquí está la lombra? ¿De qué? Pásale, pásale, pásale. Dos de papas con mollet, ¿qué es lo que estamos? Un litro. Eso. Dos de papas con mollet, ¿eh? Para aquí. Papas con los canitos. Ajá. Perdón. Tu letra, no entiendo. No, hombre, para mí me quedan sin palabras. Simplemente de la velocidad con la que están trabajando, sirviendo las papas, abriendo la gordita, desparramando todo el interior, poniéndola en el sartén, para que se prepare calientita siempre, para que el cliente la reciba. Delicioso. Y se deshaga en la boca. Está muy duro. Esto no puede convistar. Acaban bien cansados, me imagino. Sí, claro, no, sí, pues. Aquí está trabajando y todo. ¿Con cuántas rodillas se avienta el día? La verdad que creo que el nombre esté bien. La verdad nunca hemos chequeado qué tanto de gorditas, pero pues sí, nos aventamos como más de un bote y medio de más. ¡Gracias! Hola, güera. Sí, güerito. ¿Ves que es raro estar atrás del puesto, eh, Mau? Es muy difícil. Casi siempre estamos allá donde pedimos y pedimos y pedimos. ¿Qué pedís? Antes se preparaba, bueno, las cociamos en comal de barro. Ajá. Antes era comal de barro, en bracero, con carbón. Ahora pues ya, con gas, ¿verdad? Pero antes eran más ricas todavía. ¿Más? En el comal de barro. ¿Le da más sabor el barro? Sí, sí, la verdad que sí. Sí. ¿Y por qué lo cambiaron? ¿Te rompen mucho? No. ¿No? No, pues lo que pasa que ya también como tenemos un poquito más de venta, este, pues ya el comal más grande, meter gas para más rápido, para todo. Ajá. Aquí se nos cuenta, pues esto es lo que hace como producto. Ajá. Pero ¿y cuántos años lleva aquí este laborante? Miren, mi mamá ya tiene más, tenemos más de 45 años aquí trabajando. Este, antes había maíz aquí enfrente, vendían maíz y todo. Ajá. Y sí, pues sí, ya son más de 45 años trabajando. Nos comentan algunos amigos que les decimos, es que es un trabajo muy arduo, poco no se cansan. Dicen, no, toda la infancia nos la pasamos ahí y es como que nuestro punto de reunión, de recuerdo. Así es, sí, este, pues no, ya no nos cansamos, o sea, creo que en su momento que estamos trabajando ni sentimos el cansancio. ¿Cuántas generaciones han estado aquí en este local? Ay, perdón, tanto, solo. Pásale, pásale, pásale. Ya llevamos tres generaciones. ¿Tres generaciones? Sí, tres generaciones así. Ajá, por ejemplo era mi mamá, ahorita yo como hija, ahora ya está mi hija. Ajá. Ahora mi hermana, que somos las que estamos ahorita ya enfrente de eso, del puesto. Ajá. ¿Y más tiene una hija? Dos hijas. Dos hijas. Pero la otra casi no está aquí, ella estudia, en la universidad. Ajá, está en la universidad del MESH. ¿El MESH? Ajá, sí. ¿Otra maestra? No. ¿No? Es la... ¿Quiere que diga? 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 Es ingeniera abrónoma. ¡Guau! Ajá. ¡Guau! Pues lo que estaba, está a punto de terminar. ¿No es útil al molido y ahora? Ya está. De mol. ¿Sabes qué con esto es un plato? Es en una charolita, por favor, cambies, pero me haces un plato. ¿Terminas muy cansado? Un poco. Pero ya nos acostumbramos. ¿Cuántos sopes son, J? Cuatro. Cuatro. Ahora sí nos agarramos en la mera movida. Ahora sí. Ahora sí. ¿Mandé? No había necesidad de hacer más porque solitos llegaran los clientes. Sí, solitos llegan, sí. A veces no nos da tiempo ni de desayunar. ¿A poco? Sí, la verdad es que, pues, atender al cliente mejor. Ajá. Sí, ya hasta en la tarde ya estamos comiendo, desayunando y almorzando de todo. Guau, sí se la avienta larga entonces. Sí, la verdad que sí. Ay, pero es feo, ¿no? Pues sí se atoja. A veces sí queremos, como ahorita, mire, ya empezábamos a comer. Ajá. Y, pues, ni modo, tenemos que pararnos a atender al cliente primero. Sí. Ah, sí, la frase del cliente es primero y se aplica perfecto. Sí, eso, sí. Sí, oiga, así es. Con peso, Oaxaca. Bueno, un saludo para los amigos que nos están oyendo. Ay, un saludo. A la familia, a los que sean. Un saludo para todos mis familiares que nos están viendo y, pues, a la gente a invitarla. Aquí nos esperamos en la calle de Efraín Rebolledo. Efraín Rebolledo. A ver, gorditas. A ver, gorditas. Este, y amigos, somos de la Dirección de Cultura de Actopan y vamos a estar haciendo estos videos todos los miércoles para que conozcan las sabrosuras que hay en nuestro hermoso municipio. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.